¡Vamos a hablar con Eduardo Gualdez! La verdad que va a ser un placer hablar con él esta mañana después de lo que fue este sábado tan fuerte desde lo político, desde lo simbólico también lo que fue ayer y hoy sigue siendo el triunfo en Bolivia ¿Cómo andás Eduardo? Buen día, Javier Vicente Felipe Vicente dice demasiado que es el programa de mi vida Buen día, un gusto un abrazo grande a Luis Me parece bárbaro ¿Cómo viviste esa? ¿Te quedaste ahí a la mañana te quedando a ver si entrabas a la página y después decidiste sumar a la muchedumbre ardida como diría Camino? La verdad es que hice los deberes virtuales entré a la aplicación tipo una de la tarde a las dos me desconcentré y la perdí y me quedé sin poder conectarme hasta que sí después pude por vía de de YouTube, de Facebook no sé pero la seguí la seguí con mucha emoción y mientras tanto había miré como los compañeros que salieron a la calle se iban renovando ¿no? porque si vos ves por la mañana son los compañeros trabajadores que salen en camiones en colectivos en taxis este le ven los rostros de gente del trabajo y por dos de la tarde es como que se van todos a la casa para escuchar al presidente y a las cinco de la tarde como que salen de vuelta las familias son otros rostros más que las que me dieran no sé si lo viste y con un gesto de alegría importante con con esa cosa de querer abrazar al otro aunque no se pudiera y me pareció que era el espíritu por el cual también Alberto Fernández había dicho sus palabras que no veníamos a ser anti nada el antibanderazo ni nada sino que venimos a ser lo que somos frente a turistas algunos peronistas la mayoría y queremos reservar la vida en este tiempo que se vaya rápido la pandemia y queremos poner el país productivo el país del trabajo el país de la restante de las fábricas de las empresas que se han sufrido tanto en este tiempo para poner la Argentina plena en condiciones de dignidad y trabajo ¿no? ese es el sueño ese es la y encima el postre que en el día de ayer ha ganado el MAS en Bolivia estamos dando vuelta una página dura de pasta de low-fair en la región que les voy a decir a ustedes si lo tienen ahí a Lucito el día que han sufrido en carne propia en low-fair pero bueno creo que hoy es un día de tranquilidad y de festejo hoy nos relajamos un poco celebrando el 17 yo creo que sí pero ¿qué líder en el mundo después de seis meses de pandemia puede convocar a una manifestación tan positiva como la que fue el sábado hay pocos ¿eh? la tendencia de los pueblos en pandemia es enojarse con quien gobierna y sin embargo la Argentina quizás por eso se significa Juan Perón en otro pueblo hemos visto una de las cosas más conmovedoras una de las marchas más conmovedoras se notaba mucho sentimiento no sé si yo estoy equivocado pero yo no había una multidad creyendo positiva había necesidad de estar en la calle creo no solo por lo que se me inspira el 17 sino por todo esto que estuvimos viviendo o sea es una mezcla de sentimientos absolutas y que por suerte así como somos leales somos orgánicos también y esperamos a que fuera el momento indicado para poder salir yo creo que sí yo creo que sí realmente siempre nos deja esa cosa a nuestro pueblo ¿no? de aprender de comportamiento colectivo nos comportamos de acuerdo a lo que correspondía a la circunstancia y en todo caso creo que en esto sí dimos ejemplo en el mundo no te digo para los de acá adentro que estuvieron la semana anterior sino para el mundo creo Eduardo escucho a los analistas a esta hora que yo creo que todavía no acusan recibo del impacto que los profesores como hacen siempre sobre por qué sube la última de datos porque no estuvo y yo digo que si ya está están en firmamento están las banderas en el abrazo con Néstor y en el abrazo de Juan y Eva ¿no? y sí y sí en ese mensaje que Perón da el 17 de octubre trabajadores únanse ¿no? y creo que eso es lo que se vio y lo que se va a ver hemos aprendido del mensaje de nuestros mayores la veo veo Alberto concentrado en esto veo a Cristina que encabezó una solicitada de los expresidentes cancilleres pidiendo transparencia en las elecciones de Bolivia y también que no se alterara la fórmula del espacio de Rafael Correa en Ecuador ella lideró la firma de esos dos documentos y bueno me parece que la señora está la compañera está irvanando y y rearmando Latinoamérica también ¿no? Bien o sea que la ve también la ve también Cristina empezando a ser protagonista en esto que Álvaro García Linera llama las segundas olas la veo la veo la veo encabezando las dos las dos solicitadas búsquenla encabezan ella después viene Lula Disma Samper Lugo Fernando Lugo Rafael Correa están todos firmaron para Bolivia bajo la la firma principal de Cristina Fernanda de Kirchner y firmaron firmaron la semana pasada para Ecuador y se han logrado las dos cosas se han logrado triunfo resonante del MAS y ratificación y ratificación de la fórmula presidencial del correísmo en Ecuador vamos Latinoamérica y anda perfecto perfecto Eduardo la última hubo también un mensaje para Alberto de apoyo y al mismo tiempo un mandato no sé si estás de acuerdo el pueblo tiene paciencia sabe esperar porque sabe cuáles son las consecuencias de la herencia y de la pandemia pero también hay un mandato de profundización no sé cómo lo ves pero por supuesto yo creo que le está diciendo Alberto que estuvo muy bien las políticas públicas que se dieron adelante en la pandemia ninguno de nosotros como dirigentes ni como comunicadores ni como nada imaginamos tener que hacer nuestro oficio en pandemia y le está exigiendo que la pospandemia sea de los de abajo hacia los de arriba ¿no? me parece pero bueno vamos 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 a mirarla siempre yo soy de mirar siempre la parte del vaso lleno porque si yo se me quedo en el vacío tengo muchos vacíos yo veía que había compañeros ayer que el lugar de fetejar como estamos fetejando nosotros en este diálogo empezaron a criticar que se cayó la aplicación me dio pero compañeros me metí a todos en todos los sitios miremos el vaso lleno si él pasaba si estaría mal todo pero déjense hay que valorar lo que hizo el pueblo no empezar a ver el que falló de una aplicación el pueblo es el que no guía el camino no nosotros son instrumentos que bueno que bueno lo que decís Eduardo nos quedamos con ese mensaje final gracias que hasta la próxima Eduardo abrazo grande al pueblo boliviano vamos y vamos por Ecuador en febrero América Latina se levanta Cristina Fernández de Kirchner Evo Morales Rafael Correa Vilma Rousseff Lula Lugo Samper orgullos de nuestra región el 27 de octubre aniversario de la muerte de Héctor Kirchner ojalá estemos todos juntos en Argentina abrazo grande un abrazo grande Eduardo Valdés maravilloso haber hablado contigo esta mañana gracias gracias chau chau